¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Espero que muy, 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 muy bien y que hoy estemos felices de estar vivos. Mañana mire usted quién sabe, quién sabe, pero hoy, hoy en este momento estamos aquí, así que vamos a abrazar la vida con todo el amor que tenemos dentro. Muy bien, en el video del día de hoy les voy a hablar de un producto que está enfocado al bienestar de tu persona, de tu cuerpo. Miren mis amores, de nada nos sirve estar perfectamente bien maquilladas y preciosas si tenemos dolores, específicamente dolores de espalda, cualquier dolor muscular no es vida. Se los digo porque ustedes saben que hace tiempo, bueno si me siguen en Instagram o en Snapchat sabrán que ya llevo como mes y medio en el gym, levantando peso fuerte para subir la pompa, ¿verdad? Pero, ¿qué me ha pasado gracias a eso? Ah, pues que al ponerte aquí la barra o la pesa, yo hace unos años tuve un accidente, ya muchos años, tuve dos esguinces, dos esguinces en el cuello y tres en el hombro y desde entonces a mí aquí cualquier cosita se me hace así una piedra y es horrible, porque pues si ibas al gimnasio y todo y al rato andas acá con el dolor y así como quién sabe cómo, pues no está padre. Entonces, ¿qué he estado haciendo? Y por lo cual estoy en uno de los mejores momentos de mi vida porque me siento libre de dolor, mis amores. Tengo aquí esto que se llama Dr. Ho o Dr. Hoss, no sé, es este sistema con electrodos. Esto está especialmente diseñado, mis amores, para ayudarte a tratar el dolor muscular de donde sea. Por eso estoy, a ver, es que en serio estoy emocionada. Este sí es un video colaborativo, mis amores, la empresa que maneja este producto me lo mandó, es un video colaboración con ellos, pero de verdad, mis amores, si alguno de ustedes sufre dolores de espalda, dolores de rodilla, dolores menstruales, ¿verdad? ¡Qué chulada, qué chulada! Pues les puedo decir de verdad que esto ayuda y ayuda muchísimo. Mi mamá también sufre muchísimo de dolores de rodillas, ella tiene desgaste de cartílago y esto no saben cómo la ayuda. Entonces, ¿qué les parece si vamos al review? Muy bien, ¿en qué consiste este sistema? Pues muy fácil. Tenemos aquí este, pues digamos que es el control de todo este sistema. Lo estamos viendo aquí. Hay tres programas en los modos A, B y C y lo puedes poner por 10 minutos, por 20 o por 40 minutos. Y en la parte de aquí arriba, como podemos ver, pues estás subiendo o bajando la intensidad, dependiendo, pues, del tratamiento que quieras ponerle a tus músculos. Pero también les quiero decir algo, mis amores, y esto no podría ser yo más agradecida por este aparato. Empezar, siempre he tenido yo dolores de cabeza durante toda mi vida, pero ya tenía yo aproximadamente unos 3-4 meses sin dolores de cabeza. A partir de que empecé con mi alimentación basada en plantas, empecé con más dolores de cabeza. Yo pensaba que era más como por estarme desintoxicando un poquito, pero ya eran demasiados. Y viendo, porque aparte viene con un DVD que te dice cómo ponértelo, te dé ejercicios. Bueno, viendo el DVD vi que también sirve para migrañas. Y como estamos viendo aquí, se pueden poner de estas dos maneras. Te pones aquí arriba en la nuca dos electrodos y en la parte de abajo otras dos. Y tienes ahí sí que estar acostado para que tu cuello no esté haciendo el esfuerzo de sostener tu cabeza. Mis amores, llevo desde que empecé con el tratamiento de esto sin un solo dolor de cabeza. Era más cuestión como del cuello. Yo creo que por lo mismo que les digo del gimnasio. Entonces, si sufren de migrañas y piensan que puede ser también por ahí, de verdad, no se lo piensen, es maravilloso. Pero bueno, vamos a continuar con cómo viene. Trae estas dos pads de aquí grandes. Estas las podemos poner en músculos más grandes. Aquí en las piernas, en las rodillas, en la pantorrilla, en músculos un poquito más grandes. Y trae cuatro así pequeñitas, como las estamos viendo aquí. Cada una trae así su cablecito. Y trae este cablecito por separado, que es donde vamos a poner todos nuestros electrodos. Podemos usar dos o cuatro. Así que, por ejemplo, este lo ponemos aquí en una partecita. Y aquí, en estas otras dos terminales, pues ponemos nuestros pads. Así están ya. Entonces, ¿qué sigue? Pues vamos a retirar esto. Esto sí es muy importante que no me lo pierdan, mis amores. Porque este plastiquito es el que va a estar protegiendo todo el pegamento que vemos que tiene aquí, pues, el pad. Si de repente lo sienten un poquito como alfileres a la hora de estar... O sea, si sienten un poquito fuerte los impulsos, solo tienen que humedecerlo un poquito. Y van a sentir un alivio, bueno, tremendo. Se debe de sentir como un masaje. No debe ser algo molesto. Es una maravilla, mis amores. Déjenme les leo todo para todo lo que sirve. Fíjense, ¿eh? Fíjense. Cabeza, cuello y región cervical. Región lumbar. Dolor menstrual. No saben cómo me he ayudado. Caderas. Muslos. Se puede poner incluso en la cara. Si tienen algún problema de parálisis o, sobre todo, les duele la mandíbula. Si tienen estos problemas de que a veces juntan mucho la mandíbula o se les medio mueve, se ponen aquí los electrodos. En todo el DVD viene todo súper explicado. Pero eso ayuda a liberar la tensión. O sea, imagínense. También en muñecas y manos, piernas, pies y rodillas porque trae un aditamento especial para los pies. A ver, este no es para ponerlo dentro de tus zapatos ni nada. Simplemente tú pones tus pies encima de estas plantillitas y las conectas al dispositivo y no saben el masaje de pies. Bueno, es que de verdad es una maravilla este sistema. Entonces vamos a ver un pequeño y rápido demo porque, bueno, si me pongo a enseñarles todo para lo que sirve este video, duraría unas tres horas. ¿Verdad? Y tampoco se trata de eso. Pero quiero que vean más o menos la intensidad que se puede llegar a tener, cómo lo puedes utilizar. O sea, es una maravilla. Así que vamos y regreso. Si se lo están preguntando, este dispositivo funciona con dos pilas triple A. Es importante que tengamos al área a tratar totalmente limpia y seca para que los electrodos peguen bien. Como les comenté, a mí me duele mucho mi esguince, donde tenía mi esguince. Entonces es más o menos en la parte de aquí arriba. Y el otro electrodo me lo pongo un poco más abajo. Como podemos ver, aquí ya empiezo con los movimientos involuntarios. Obviamente esto es sin dolor. Yo aquí estoy en el nivel 2. Y aquí podemos ver de cerca cómo tiene varios movimientos distintos. Yo estoy en el programa A, pero puedes elegir el que tú quieras. Y bueno, como les mostré, así es como se usa para la migraña. No lo pude activar en este momento porque tenía que estar acostada. Y pues acostada no se ve la acción, pero de verdad sirve. Es una maravilla. Así que como vieron, mis amores, esto es fácil de usar. No es algo complicado o que no le vayas a entender o que no, 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 no. O sea, de verdad que está súper sencillo. Sí creo que es un excelente regalo ahora que se acercan las fiestas. Algo que la gente de hecho quiere, que va a utilizar y que le va a servir para quitarte algún dolor. No hay nada más molesto que un dolor de espalda. Cualquier dolor muscular, pero un dolor de espalda y de cuello, no hay nada más incómodo. Porque no puedes pensar en otra cosa. O sea, estás todo el tiempo tenso, incómodo. Es como un círculo vicioso. Te tensas, te duele más. Entonces, de verdad, de verdad, mis amores. Si están interesados, en la parte de abajo, en el primer comentario y en la cajita de información, les dejo el link para que puedan ver la oferta que pueden obtener con este sistema. Y de verdad, cuando lo compren, aunque no les duelan los pies, pónganselo. Mis amores, es un masajito. Así que, te sientas que estás caminando. No, 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 no saben. Una chula. Así que, bueno, mis amores. Cuéntenme, por favor, si ya han probado ustedes este sistema en específico. Si han probado uno similar. Si les sirvió. Si no les sirvió. Si padecen de dolores. Si tienen alguna duda. Por favor, déjenmelo saber aquí abajo. De cualquier manera, les voy a dejar el sitio web. Les digo para que sepan la oferta que pueden obtener. Pero si tienen cualquier duda, mis amores. Pregúntenme aquí abajo. Cuéntenme, por favor, mis amores. Si han probado un sistema similar. Si no, sí que quiero. Cuéntenmelo. Platíquenme. Cualquier duda. Aquí me pasan el chisme. Cuéntenmelo todo aquí abajo. Y bueno, mis amores. Esto fue todo por el video del día de hoy. Si les gustó, como siempre, por favor, regálenme una manita arriba. Ya saben que me ayudan mucho. Pero mucho, mucho, mucho. Y de verdad, cuéntenme aquí abajo qué piensan de este sistema. Y bueno, mis amores. Ahora sí me voy como siempre. Les mando un beso enorme. Y nos vemos muy, muy pronto.